Nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 23 de marzo 2021. Durante la semana que comprende del 16 al 23 de marzo 2021, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 47 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 34 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 5.288 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo al miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 5.064 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.